Muy bien, estamos con un nuevo video, esta vez venimos a cortar unas hojas de sal nuevamente Venimos porque había unas vecinas ahí que querían venir a cortar unas hojas de sal Entonces le dijeron a Botas, prestame tu moto, queremos ir Entonces le preguntamos a donde venían y nos dijeron que venían para acá Entonces quisimos hacer un video junto con ellas Para que ustedes las conozcan también, son unas dos muchachas que son muy trabajadoras La verdad les gusta andar vendiendo cosas como chuchitos, tamales, rellenitos y todo eso Así que ahora van a llevar hojas de tamal para hacer su venta Y nosotros quisimos acompañarles Ey, que les parece si hacemos bromas así y lo grabamos y lo subimos al canal para que la gente se entretenga Botas? Ay no mía, si te iba a empezar con caminos hacia el oro le estaba haciendo Dame agua antes y me de saber que cojo Y si a esas hojas se me cortan ve A mi me pasaron las horas así, mira ve Ay no botas, ahorita ya me siento más seguro Yo no me siento muy cómodo dejando las motos hasta allá atrás Ni yo ¿No haces para la roja? La tuya es más vulnerable porque tiene patada No, no tiene para patada Ah pero igual no son tan como sean seguras Las van a llevar A las mujeres que pasaron en elante me esperan porque es la moto del otro Pero esa moto no es mía vos A la que anda cargando le van a llevar más ganas pero les va a costar un poquito más Y la de botas no les va a llamar la atención y la que anda cargando la Yaki les va a llamar la atención y como está un poquito más vulnerable Yaki le metiste llave Yaki le dejó metida la llave Yaki le dejó metida la llave No, por lo que te dije que si le dejaste la llave Le dejaste metido llave Vaya le metiste la llave así Yo no he entendido esta manera De 100 que han dejado 99 se han robado nada Aquí no pasa nada Aquí nada más se roban Aquí mira Aquí bien podrían hacer una masacre que no te escuchan gritar Bien te vienen a agacharle las muchachas ahí porque siempre vienen a traer hojas ¿Cuál? Unas cositas esas rosaditas Ah ya de las espinas Ajá de las espinas Y en la herida Sí Me trompecé y me golpeé un palo en una herida que tengo Rayos Estamos llegando como a otro mundo Está bien Es pura selva aquí Mira pues no solo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hombre Digo solo Me tengo la trompa ahí ¿Ese es jugo B8? No ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aproba dice que es moshe en caldo Es jugo 8 No ¿Moshe en caldo? ¿Para qué no? Aproba Está rico No A mí me gusta Dame Es moshe en caldo Si quieres regalar Dame No A mí se me gusta Es jugo B8 Es jugo B8 Está rico Es moshe en caldo ¿Qué onda? Sí Ahorita vamos Tranquilo Aquí si tienen una emergencia Nada más nos damos la vuelta Y ahí hagan lo que necesiten hacer Cerra los ojos Y nadie se ve Como si te miran Y no te das cuenta Es como que no te han visto Te da igual No se dieron No vos sabes que no se dieron No sabes si se dieron cuenta o no Ay Mira un bejuco me agarró la cama Ya nos quiere ir Ay Bueno Llegamos Hemos llegado A lo ya Güey 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 ¿Qué onda? Va a pasar la mujer Es chosa Ya me dabas en la cara ¿Qué hay? Quiero ir a entrevistar a la señorita Sí pero No hemos llegado ¿Cuánto tiempo falta para llegar? Ya estamos más cerca Ya Ya ¿Cuánto tiempo falta? Ya hay cinco minutos ¿Todavía? No ahorita ya cinco minutos Sí, mucho Sí, mucho Voy a echar Ahora en media Aquí hay leña Aquí hay leña Bastante leña Y las hojas Son para ustedes Digo Ustedes van a comer los tamales O qué No, nosotros siempre nos encargan por cientos Ah, ustedes encargan Así como para el veinticuatro ¿Cuántas se vino a traer bien? Tres mil ¿Tres mil hojas? Sí Ah ¿Y cuantos tamales hicieron? No, hombre Es como Ah, les encargan hojas Ajá Ah Oh, bueno Treinta y uno Solo Una de cincuenta Mil llevamos Mil hojas Ah, yo que Yo creí que O sea que ahorita Estas hojas Son encargadas Digo Ajá Ahorita venimos a traerlas Ah, yo creí que ustedes Iban a hacer tamales O algo así Dije yo Tres mil Como salieron Unos mil quinientos Tamales A lo menos Dije yo Inventa A cómo le pagan Cada rollo O cada manojo De hojas El ciento A veinte quechales Veinte quechales El ciento Ajá Bueno Pero no encargan Todos los días No De vez en cuando A veces sí A ver cada ocho Así Dependiendo Un Con cerdo Y así Se viene atrás En su casa Sí No, bueno Pero ustedes No hacen tamales Entonces No, pero no hacen Para vender O algo así No No, yo creí que Para alguna venta La venta Quizá la gente Se lo usa Para eso Pero como dice Acá distinto Porque Las vendemos No, como El boli me había dicho Que usted Le va a vender Tres hojas Para tamales Dije que Parece que venden Me dijo Bueno, yo pensé Que dijo Oh, entonces Ellas se dedican A vender tamales Ahorita son Un ciento Voy a llevar Porque mi mamá Sí Hace cada sábado Ah, su mamá Sí Ah, mañana Mañana Está mal Entonces Hay trescientos Encargados Un cien Para nosotros Da glad Ah, no ¿Y ustedes son Hermanas? No No Ah, yo dije Hermanas Dije No No Que diferente Ah Ah Vecinas Algo así Ah, bueno Sí, está lejos Llevamos nueve minutos Caminando De ahí Para acá Ajá ¿Dónde me preguntó? Sí No De ahí ¿Dónde estábamos? Para acá Desde que empezamos Desde que dejamos Las motos Llevamos nueve minutos De ahí Pero ahorita Sí Vamos a llegar Ahí Ya se ven a la vista. Antes había, desde ahí empezaba, había como, ¿qué? Unas seis cuerdas, digo yo, de hojas, de pura hoja. ¿Y ahorita? A saber quién vino y las voló todas. Creyeron de que las hojas iban a retoñar y que iban a ser nuevas, buenas hojas, ¿no? Pero no supieron de que al cortar todas las hojas, o sea que al ras de todas, se muere de una vez. O sea que las mataron todas. Las mataron bastante. Ahora hay que meterse unos más para allá, otros poco para lograr sacar un poco. Este terreno es una finca, es, no es de nadie prácticamente. Es finca. Es una finca. Un recreo que se llama, ¿no? Finca del recreo. Ajá. Pero no entras en se arrandonar, digo yo, porque jamás se nos pillaron bien. Es que nosotros andamos invadiendo terreno. Estamos invadiendo terreno. A ver si no nos salen uno de esos matazapos que le dicen ahí. Y aquí han pasado bastante, pero... Aquí vinieron a traer las mil hojas. Ajá. Pero aquí son de los... Las cortadas. El Boris trajo un machete. Ajá. Bueno. Creo que aquí llegamos con este video. Muchas gracias por estar con nosotros. Y allá viene Botas. Viene de camino. Viene cruzando el río dulce. Ahí está. Un estanco. Venimos ahí, una tortilla. Bueno, yo creo que estamos al final del video. Muchas gracias por estar con nosotros. Habrá más videos de esta serie, así que nos vemos en el siguiente video. Vamos. ¡Gracias!